En Troxy Trailers hoy tenemos un MAN TGX y lo tenemos con una configuración especial, es una configuración especializada, aquí vemos lo que es un brazo neumático, es prácticamente una grúa, con eso podemos cargar, con eso podemos desplazar diferentes objetos, diferentes cargas y en la parte trasera tenemos un trailer con una casa no permanente, es una casa que le estamos montando arriba de un trailer también especializado, tres ejes en la parte trasera y tiene dolly, miren es un poco extraño ver este tipo de configuración de remolques en Europa, o al menos a mí me parece extraño porque la mayoría únicamente se conectan con lo que es el camión y no traen la configuración del dolly, y pues nos encontramos amigos en Suecia, estamos en esta parte del mapa desarrollado por Promods, estamos en Calmar y vamos directamente para Vatsko, es una hora 18 minutos, es un viaje corto, sin embargo pues yo pienso que nos vamos a entretener un poco más porque traemos sobredimensiones, chequen como sobresale un poco lo que es la casa de este lado y claro pues también está de este lado, traemos un MAN 2010, es un MAN configurado pues para aplicaciones pesadas, vamos a quitar lo que son las torretas, quitamos también lo que son las intermitentes y pues nos vamos amigos, vámonos, se los voy a enseñar un poquito por dentro porque la verdad vale la pena antes de irnos, espérense, 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 cuál es la prisa amigos, miren de frente luce fenomenal, ha cambiado lo que es la parte de abajo para ser una configuración de aplicaciones especiales y luce fenomenal, wow, tenemos el skin de una empresa de Alemania, aquí podemos ver la dirección, Hamburger Street 99 y por ahí tenemos hasta los teléfonos, miren, vamos a verlo por dentro, el MAN, me encanta, le he configurado también el volante muy bien, acá tenemos la palanca, MAN, que es la palanca que tengo, miren, esa palanca es la que tengo, ahorita tengo una pero no es la original, digamos, que es la genérica por así decirlo, Jewish Muller, miren unas gorras, vamos a rifar unas gorras de esas, no estaría mal, hay que conseguir unas, por acá tenemos los asientos MAN, el emblema de la marca en la parte del camarote, doble nivel de descanso, miren, para descansar doble, tenemos unas ventanillas laterales, eso me agrada, compartimentos en la parte de arriba, cuatro compartimentos, tenemos uno, dos, tres, sí, son cuatro, esto está muy bien equipado y pues vámonos amigos, ¿qué traemos de máquina? De máquina traemos una máquina con 480 caballos de fuerza, casi los 500 y la caja de transmisión es una de 16 velocidades y pues vámonos amigos, vamos a meter primer velocidad, vamos a checar el, el, la configuración a ver si está bien, ok, vámonos, espérenme, 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 vámonos para arriba, sí, vámonos para abajo, sí, ok, vámonos para arriba, sí, vámonos para abajo, ahí está, ya, ya nos quedamos abajo amigos porque lo vamos a despegar en la primera baja y vamos a ver qué tal se desarrolla, va muy bien y ponemos acá las torretas, ahora vamos a poner torretas, ponemos esto, espérense, espérense, antes de irnos amigos, antes de irnos hace falta algo, hay que bajar este eje, miren, este eje en la parte trasera no lo hemos bajado, hay que bajarlo amigos, hay que bajarlo porque ese eje da dirección y más vale tenerlo aplicado, ahí está, ya lo tenemos bien y ahora sí amigos, vamos a meter primera y nos vamos a ver si da vuelta porque no quiere girar y yo pienso que eso le hacía falta, miren, no quería girar pero era porque le hacía falta también el otro eje de dirección, el que tenemos en la parte trasera y ahora para dónde vamos a dar vuelta amigos, hay que salir con esta carga que está con sobredimensiones, ya, frenito amigos, nos vamos a ir para atrás, déjenme abrir un poco la toma porque aquí estamos muy cercanos y no alcanzamos a apreciar bien, la reversa está hacia abajo, ok, entonces nada más hay que recordar ese dato, cuidado ahí con el dolly, no vayamos a ser un desastre, pero no, ya alcanzamos a salir bien de este lado, hay que pegarnos un poco más hacia la derecha amigos, hay que cerrar más la vuelta porque atrás traemos una casa, hay que recordar, la casa, la casa, la casa, la casa, sí, ya alcanzamos a salir bien de aquel lado y salimos también bien de la parte trasera amigos y pues vámonos, hay que meterle las velocidades, son 16 velocidades que tenemos en esta configuración y vamos a ver qué tal jalan esos 480 caballos de fuerza, ojalá bien, jalan bien amigos, jalan perfectamente bien, la configuración es como si trajéramos una Fuller de 18 velocidades, únicamente sin los low low, sin esa parte de low low, low high, sin esas dos velocidades, pero es prácticamente la misma configuración, bueno ahorita vamos de 4 alta a 5 baja y pues ya saben el cambio, acá también y vámonos, ay madre mía, aquí qué onda, cómo vamos con la casa, déjenme checar cómo vamos con la casa, cómo nos tenemos que cuadrar atrás, a ver, a ver, a ver, si alcanzamos a ver, sí, ok, vamos bien de este lado, de este lado también, ya, yo pienso con que nos cuadremos aquí centrados bien, ya con eso no debemos de tener ningún riesgo de colisionar con algunas estructuras que tengamos a los lados de la carretera, vamos bien en 5 baja, vamos a pasar a 5 alta amigos, una velocidad más, y avanzando con esto, vamos bien, vamos bien, qué más nos hace falta amigos, nada más que la palanca que yo tengo mal, como la pedí de Inglaterra, tiene el botón, el splitter de este lado, en lugar de tenerlo de este lado, para la, si quiero comprar la original de esta palanca, pero cuando compre la original, si la voy a comprar bien de este lado, para que se alcance a ver, la vamos a comprar ya con el splitter de este lado, porque ahorita lo traemos, ay carajo, ay carajo, ay carajo, si pasamos bien, si pasamos bien, no tumbamos ninguna señal amigos, vamos a dejar ese retrovisor falso para ir viendo todo el tiempo, vamos a checar si tenemos freno de motor, no se escucha, pero igual y si, no, pues si debemos de tener, cómo de que no, si nada más que no, no se escucha y no se escucha tampoco que lo estemos activando, si se escucha muy poco amigos, híjole, aquí ya me, ya me vine muy rápido, demasiado rápido, yo digo, vamos a bajar velocidades amigos, ahí está con esa, con cuidado, pasamos atrás, pasamos atrás, no tenemos problema, no, no tenemos problema atrás, ya pasamos, pasamos bien, bien, y vamos a concentrarnos acá con la siguiente velocidad amigos, vámonos, no, las trepas demasiado fácil, no traemos mucho peso, esa casa pesa como, ah carajo, hay tráfico aquí, si hay tráfico, hay tráfico, hay tráfico, a este men venía para acá, ok, wow, me sacó un sustazo ese amigo, de este lado ya pasamos, del otro, del otro, del otro, también pasamos y del otro también pasamos amigos, y vamos a pegarle más velocidad, ahí está, otra velocidad, otra más, otra más y vamos ahora el cambio hasta la 3 baja, 3 alta y regresamos para esta, ahí está, ahora por acá que tenemos un cambio de carretera, tenemos que cambiarnos hacia la calle, más bien es calle, aquí todavía no tenemos carretera, estamos aún en la ciudad de Calmar, este en verde, mantente en verde por favor, ah, ya se puso el amarillo, vamos a respetarlo, solo por hoy amigos, vamos a respetar este señalamiento, ahí está, ya lo tenemos bien, y sirve que lo checamos por fuera el camión, chequenlo que bonito se ve, vamos a adelantar un poco más, traemos torretas encendidas, que sí, de verdad, debemos de mantener las torretas encendidas porque traemos sobredimensiones, vean, no es para menos, traemos sobredimensiones con la casa que estamos transportando, entonces, ya se puso en verde, ya, ya se puso, vámonos, 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 ahí está, una más, otra más, otra más, otra más, y vamos a doblar aquí hacia la izquierda, con cuidado, con cuidado, con muchísimo cuidado, y otra vez a centrarnos con la carga que tenemos, que es esas casas sobredimensionadas, y por acá tenemos una glorieta, que onda, por qué no pasa, 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 por qué no pasaron, venga, vámonos, se tardó mucho ahí en reaccionar, híjole, ya me lo voy a pasar, sorry, 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 ya estoy aquí a la mitad, ya estoy a la mitad de la calle, me vas a pegar, híjole, me tuve que abrir para este lado, pero ese amigo se aventó muy feo, se aventó demasiado feo, me tuve que abrir un poquito para evitar el golpe, y aún así me, me pegó, no se vale amigos, que me andes pegando, aquí, quién viene, quién viene, pasa ese auto, atrás de ese auto yo me meto, ok, y ya no tenemos problema, no tengo nadie del lado izquierdo, voy a tomar los dos carriles, y la maldita casa está muy, muy ancha, pasamos de este lado, si no nos volamos algún señalamiento, no, ningún señalamiento nos vamos a volar hoy, hoy va a ser, bueno, no va a ser excelente, ya tuve por ahí un percance, y lo malo es que fue directo contra la carga, no sabemos cuánto nos va a costar ese, ese pequeño detalle que tuvimos, no sabemos cuánto nos va a costar en penalización, esperamos y que no nos cueste mucho, malo, hoy no vamos para malo amigos, hoy vamos para Batsko, creo que se llama la ciudad, miren, vamos a pegarnos de una vez para el lado izquierdo, venga, vamos a bajar velocidades, bajamos una más, y ahora sí plantamos ya la direccional, que vamos a doblar hacia la izquierda, esperamos casi hasta el último momento para doblar, esperate, vean, ahí se me aventó otro, como que hoy los conductores andan muy agresivos, ahí se me aventó otro, no me alcanzó a golpear, qué bueno, pero sí estuvo muy crítico el asunto, ahí está el reductor de velocidad, vamos a reducirlo, otro más, otro nivel más, no funciona, sí, sí funciona, como que no, ahí está ya, vamos a pegar freno amigos, porque aquí está, está fea la maniobra, me voy a pegar un poco más para este lado, y ahora sí, ya, ahí está, del otro lado como vamos, pasamos bien, sí pasamos bien de los dos lados, y ahora a continuar con el show de las velocidades amigos, vámonos para arriba, 5 baja, y de aquí sigue la 5 alta, y tenemos que centrarnos muy bien, hay que centrarnos con una perfección, y ahí está, la siguiente, muy bien, pasando estas carreteras de Suecia, una velocidad más, y ya estamos desarrollando más velocidad, aquí es un tramo ya de carretera, es una hora que nos resta del viaje, es un viaje muy cercano de calmar, entonces pues vaya, ya estamos en la velocidad número 7 baja, y nos queda 8 alta, 8 baja y 7 alta, todavía nos quedan 3, no sé si podremos poner todas, miren aquí el límite de velocidad son 70 kilómetros por hora, el límite es muy bajo, vamos a poner, ahí está, activamos el interruptor para bajar velocidad, bueno, aquí sigue siendo, no, está en 70 kilómetros el límite de velocidad, se me hace muy bajo, me voy a tratar de cuadrar en este carril, ay, 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 vamos a poner acá el retrovisor amigos, el del otro lado, vamos a bajar una velocidad, ahí está, bajamos una velocidad, y yo creo que vamos bien, con que nos centremos en este carril, podemos pasar muy bien, híjole, se reduzan los carriles, venga, se reducen, y más adelante tenemos una glorieta, vamos a pegar freno, ahí está el freno, escuchen el pequeño zumbidito, es el retardador, y alcanzamos a pasar hasta el otro, ahí está, más freno, pasamos bien, pasamos bien, sí, sí, pasamos bien, pasamos, 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 quitamos el retardador, y ya pasamos bien, sí, nos centramos perfectamente bien los dos lados, porque traemos sobredimensiones amigos, aquí lo que me preocupa son las sobredimensiones, no tanto el peso, el peso, a pesar de que sí andamos un poquito también cargados, pero me preocupa más las sobredimensiones, porque los caminos aquí son un poco angostos, entonces podemos tener por ahí algún problema con un choque, que ya vieron, ya tuvimos un percance, vamos a ver si no nos penaliza mucho con ese percance que tuvimos, el man, que bien se maneja el man, eh, me gusta, otra vez 70 kilómetros por hora, sí, miren, 70 kilómetros por hora, bajamos, ah no, aquí ya son 80 kilómetros por hora, perfecto, 80 kilómetros por hora ya está mejor, ya es más velocidad, ya podemos avanzar un poco más rápido, y ¿cuánto se mantiene? en 80, aquí volvimos a bajar otra vez, a ver, vamos a bajar velocidad, pues, vamos a bajar hasta 70, ahí está ya, hasta aquí es el límite de velocidad, y ya vamos a llegar a una intersección, tenemos que subir a la carretera número 27, después bajamos, y vean, ya vengo desconcentrado, ya me estoy metiendo al otro carril, afortunadamente no viene nadie, y vamos a poner la direccional, vamos a bajar velocidades amigos, con mucha intensidad, vamos a poner esto, y vamos a bajar más velocidades, vámonos hasta abajo, hay que hacer una, nos vamos a detener totalmente, hacemos una pausa aquí, completamente, no viene nadie, no, no viene nadie, pasamos amigos, ya, no viene nadie, nos pasamos, ahora sí, venga, hacemos los cambios, otro más, otro más, ahí está, otro más, vengan los cambios, for the win, cambios, 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 cambios amigos, vamos a pasar ahora al otro, hasta la 5 baja, ahí está, no se me hace tan difícil manejar esta de 16 velocidades amigos, porque tiene el mismo diagrama, que una Fuller de 18, entonces, pues ya, como que estamos más acostumbrados a ese diagrama, aquí vamos a hacer un alto total también, yo creo que sí amigos, porque tenemos aquí, ah, me va a dar el pase, me va a dar el pase, ok, ya me dio el pase, sí me dio el pase, gracias amigo, gracias, gracias colega, sí me dio el pase, yo me estoy extrañando, que haya un buen comportamiento, de mis colegas por acá, por estas carreteras, pero que bien, que bien, que bien, y vamos a meterle hasta esta velocidad, ponemos la direccional, porque vamos a doblar hacia la derecha, hay que reducir las velocidades amigos, hay que reducir velocidades, porque, no viene nadie de que lado, no, no viene nadie de que lado, vamos a dar vuelta, como está de este lado, ya nos abrimos aquí un poco más, nos abrimos no un poco más amigos, nos abrimos mucho más, porque realmente nos pudimos abrir menos, para pasar esa parte, pero como que le exageramos ahí, otra vez vuelta para la izquierda, y vamos ahora, a plantar, no viene nadie, no viene nadie de este lado, ok, entonces, damos el giro, sin ningún problema, hay que poner mayor atención aquí, hay que pegarnos un poquito más hacia la izquierda, porque ya tenemos postes, vean esos postes, fácilmente ahí nos podemos llevar la carga, entonces vamos más relajados con la marcha, porque, vean la sobredimensión que llevamos, ahí está, si cabemos, si cabemos bien, si, pero por mayor seguridad, no estaría mal pegarnos más hacia el lado, hacia el lado central, porque esos postes, me ponen un poco de nervio, vean, aquí si alcanzamos a pasar bien, si pasamos bien, ok, glorietas simulator amigos, que que hacían los europeos, los domingos, hacían glorietas amigos, hacían glorietas, ahí está, ya pasamos esta, pasamos la glorieta o la rotonda, como ustedes gusten llamarla, vamos a la siguiente, y, como vamos afuera, como vamos afuera amigos, como vamos, como vamos, vamos bien, miren, si alcanza a pasar de este lado, alcanza a pasar de este otro lado también, y, ya vamos a pegar un poquito de freno, para pasar, esta glorieta bien, bajamos una velocidad, ahí está, bien, 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 del otro lado, del otro lado, me quedé con la duda, pensé que iba a pasar muy pegado al letrero, si pasamos un poco pegado al letrero, pero no tanto, vamos ahora si a dar vuelta, hacia la derecha, aquí llegamos a nuestro destino amigos, y ahí lo tenemos, miren, ahí tenemos, es en serio, tenemos que echarnos de reversa, no puede ser, es en serio, híjole, voy a intentarlo, pero, bueno, es dolly, es dolly, es una ventaja, es dolly, es dolly, no tenemos doble dolly, ok, es una ventaja, pero, pues, no te creas, a ver, si no, ahorita nos saltamos en la entrega, a ver, a ver, tú que dices, que la entrega, que esto, que el otro, a ver, híjole, ya entramos un poco menos, pues, a ver, vamos de reversa, pero, tengo que mover el dolly para, para allá, no, es para el otro lado, ok, si tengo que mover el dolly para allá, para ese lado, ok, no hay problema, vamos bien dolly, muévete para allá, muévete para allá, eso, muévete, muévete, muévete dolly, vamos bien, con cuidado amigos, con cuidado, aquí voy a mover la carga, voy a tratar de llevarle un poco más para aquel lado amigos, pero, ahorita me voy a ir para adelante, ahorita no, no la quiero entregar, ahorita no, ahorita no amigos, vamos a hacernos, ahorita tengo que ir hacia adelante, y me voy a clavar hacia la izquierda de la pantalla, ahorita no, ahorita no, no la quiero entregar amigos, bueno, si la quiero entregar, pero, vámonos ahora si para adelante, vámonos ahora si para adelante, y vamos a buscar poner la casa en el mismo nivel que la vamos a entregar, tenemos poco espacio para maniobrar, no importa, no importa, no importa, ahora si vámonos para el otro lado, esperemos y entregarla rápido, venga, 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 ahí está, ya, ya, venga, 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 a ver si me alcanzo a meter aquí entre estos dos, si, ahí nos alcanzamos a meter, venga, 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 que no sé para qué me va a servir, si realmente voy a tener que mover esto para el otro lado, no voy a poder hacer aquí una maniobra, porque me voy a poner aquí, porque me tengo que mover para acá ahí está, ya, ya lo moví y pues ahora sí le vamos a aventar una corrección agresiva al doli ahí está, corrección agresiva, agresiva agresiva, agresivisivisima ahí está ya le metimos una corrección muy agresiva y nos vamos a meter para acá, para el fondo no sé si me están entendiendo lo que quiero hacer pero yo creo que si me están entendiendo algunos y los que no ya me entendieron, miren, ya quedamos ahí ya quedamos, ya quedamos lo que pasa es que es demasiado corto el espacio para maniobrarlos, pero ahorita le hacemos los honores, como de que no vámonos, reversa y ahora el doli ahora sí hay que llevarlo lo más derecho posible no, pero ahí está, doli, doli, doli nada más, enchócate poquito para llevar eso para aquel lado ahí está, ya ya no te choques tanto vamos a enderezar el doli amigos el doli, el doli, ahí está derecho, doli, derecho, derecho, doli derecho, derecho, doli eso, derecho, derecho, derecho derecho, doli derecho, derecho, derecho venga, 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 venga vamos bien, vamos bien, vamos bien, ahí vete derecho Doli, derecho, derecho, derecho venga, 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 todo, 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 alcanzamos alcanzamos, siempre alcanzamos siempre alcanzamos a recuperar, como bien que no ahí está, y ya, ahora vamos para adelante amigos, una pequeña corrección aquí una pequeña corrección vamos para adelante ahí estamos, ahí estamos ahí estamos ya lo tenemos, ya casi lo tenemos No hay que cantar victoria antes de tiempo Pero siento ya que lo tenemos Vamos, vamos, ahí derecho Ahí derecho, sí, 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 sí Un poquito vamos a meterlo para acá Ya se nos está yendo por aquel lado, no importa Ay, maldito Dolly, no lo veo Y sobre todo, lo que más me preocupa es que la casa de repente se me pierde de vista Ahí vamos, derechito Dolly Derechito Dolly, 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 no te juegas, maldito Dolly Ahí está ya bien Y vamos a entregarlo aquí ya Entregamos amigos, ya Yo creo que esta carga no va a ser excelente amigos Si tuvimos por ahí algunos problemas Y vamos a ver cómo nos va a ir en esta entrega Por lo menos que nos pongan satisfactorio, miren Ah no, sí nos pusieron excelente a pesar del llega que nos dio ahí el camión Entonces no fue tanto el daño que causó De hecho no fue daño, no causó nada de daño Fue una entrega excelente Vamos a darle continuar amigos Y ya hemos entregado este trailer especial con la casa Con este man configurado con una configuración especial Estos son especializados Y ahora nos vamos para adelante Ah no, prende, vamos a quitar el freno Nos vamos para adelante y vamos a elevar este eje Para no desgastar la llanta del eje trasero Bueno, lo vamos a hacer así, miren, ahí está Y vamos a levantar el último eje Ese último eje lo podemos levantar Y que quede completamente con dos ejes traseros Vámonos Y ahí ya lo tenemos Y vamos a descansar amigos Vamos a estacionarlo por aquí, por alguna zona donde podamos estacionarlo Miren, lo vamos a poner ahí en el último lugar Ya para despedirnos amigos De que hemos llegado con esa carga con sobredimensión Esa casa estaba muy ancha Pero ya le hicimos los honores Hemos llegado Ponemos las intermitentes Me gustan esas intermitentes Como se ven Y alcanzamos, alcanzamos A rescatar la maniobra No, verdad Si vieron como le pegué poquito Pero bueno, ya Vamos a rescatarlo Y lo vamos a colocar de esta forma Venga, venga, venga Ahí está Y nos vamos amigos Adiós amigos Esto fue el Man TGX Adiós Adiós